Bien, en estos 30 años de la fiesta de la conservación de suelo y unos tantos antes para lo que fueron las primeras prácticas conservacionistas, queremos tener la opinión de un hombre que forma parte de esa historia, Orlando Argenrede. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Muy contento. Imagínense, una jornada más. Hace muchos años que estamos trabajando con esto. Pasaron tantos niños y jóvenes. Y ver esto que sigue es muy importante, es muy valioso y lo necesitan, lógicamente, las nuevas sociedades y, por supuesto, el planeta, todo. Bueno, ¿qué le significa o qué le dice enseñar a producir conservando? Enseñar a producir y aprender. Porque no solo que se enseña se aprende. Es mutuo. Es importantísimo eso. El hombre tiene que reflexionar. La naturaleza siempre nos habla. Tenemos que estar atentos, mirar, y más allá de lo que los ojos ven. Porque a veces uno mira lo que simplemente los ojos ven, pero a veces hay que ver más allá. Por ejemplo, lo que quiero decir es con eso. Cuando vemos que viene un temporal del sur, vemos nubes, vemos relámpagos, pero sabemos que viene algo más detrás, que es la lluvia y las otras cosas. Bueno, así tenemos que ser en todo momento. La naturaleza necesita que el hombre observe, porque tenemos que reencontrarnos permanentemente. El hombre necesita reencontrarse con la naturaleza. De esa manera va a solucionar muchos problemas y va a evitar muchas otras dificultades que se le pueden presentar. Porque con la naturaleza las posibilidades son infinitas. Ahora, en contra de la naturaleza, más temprano que tarde, la vamos a sufrir. Hice una muy buena reflexión, Claudio, ¿no? Con respecto a eso. La madre naturaleza escucha y actúa en consecuencia. Totalmente. Es así. Es muy simple. La naturaleza tiene su ritmo y si nosotros no podemos adaptarnos, vamos a ir desfasados y la vamos a pasar mal. O sea, que es así. Lo necesitamos y tenemos que entenderlo. Y no es solo nosotros acá, porque estamos en la parte agropecuaria. Es en todos los órdenes. Y yo quiero aclarar una parte más también. Porque cuando Dios hizo la creación, la hizo hermosa, la hizo bella. Entonces, aparte de todo lo que estamos haciendo, también tenemos que cuidarla por su belleza. Y eso es fundamental. Y eso va también para los pueblos. Que los pueblos tengan árboles, tengan espacios, que el sol esté en todas las partes. Que construyamos la vivienda mirando a la naturaleza. Que la gente viva en más contacto con la naturaleza. En todos los órdenes y la forma como vivimos, como la civilización se comunica. Todo eso suma y es parte de la naturaleza. Por eso yo digo que también cuidémosla por su belleza. Bien. Y por último, siempre lo escuché decir, hablar de ese trabajo permanente que debemos hacer nosotros. Bueno, la gente de campo, más que nada, que son, si bien tienen algún título, un papel, pero son meros administradores del momento. Es totalmente. La tierra nosotros la tenemos prestada de la generación y futura. Y tenemos la inmensa responsabilidad de cultivarla porque la necesitamos, porque necesitamos esos recursos para alimentar, no solo lo humano, sino todo lo viviente. Porque todos, porque la fauna que tenemos no es presa para que un arma sofisticada la mate. Son nuestros vecinos. Las aves del cielo Dios nos las hizo para que las metamos en una jaula. Son para que embellezcan a la naturaleza. O sea, la mirada debe ser integral. Porque a Dios, cuando hizo la creación, todos los animalitos que hizo y todo lo que crió, es porque debe estar. Entonces, por eso no saquemos los montes. Los montes deben estar. Los bosques deben estar. O sea, Dios hizo la cosa con mucha sabiduría. El hombre no la debe destruir con su ignorancia. Un mensaje para la comunidad en estos 30 años, Orlando. Un mensaje para la comunidad. Que sigamos mirando hacia adelante porque nosotros estamos trabajando la tierra que a nuestros antepasados se hizo su hogar. Aquí encontraron el lugar definitivo. Y por eso hoy estamos nosotros acá. Cuidar el suelo, cuidar la naturaleza, también es cuidar nuestra historia. Por lo tanto, valoremos infinitamente eso. Estos niños de hoy, dentro de poco, serán actores. Y se llevarán en su lugar lo que hoy, sin lugar a dudas, pudieron compartir con sus compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.